Nosotros tenemos guerras constantes a muerte. A mi esposa la han llamado de Haití, no por el mundo espiritual, a su teléfono. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Es tremendo, hermano. Hemos tenido la experiencia de que nos han dado el teléfono, no dame el teléfono de esa persona, que la voy a llamar. Cuando la llamo, una brujer, ¿sabes? Gloria a Dios. Tremendo. Me regocijo poderosamente, quiero dar toda la gloria a Dios, porque nosotros somos bendecidos de una manera impresionante a través de habernos el Espíritu Santo revelado en el ministerio. Roger Muñoz es un hombre de Dios. Actualmente, ayer conversábamos con él para comentar lo que a continuación le avanzamos. Y es que hacía tiempo que el ministerio Cristo Libera y el pastor Roger Muñoz habían estado ornando órdenes en el mundo espiritual para que se abriera en la República Dominicana el manto que estaba impidiendo que la revelación fluyera. Déjeme decirle que los que iniciamos, de lo que los pastores que iniciaron con nosotros, es impresionante, pero casi todos fuimos llamados a través del proceso. En mi casa y en mi sector, porque usted llamaba a asumir la posición de gobierno y de autoridad como hombre, como soldado de guerra, que ha sido establecido en una demarcación para que el reino de Dios tome control del territorio. Usted tiene que ser autoridad en su territorio. Amén. A tal extremo que todo lo que se mueva en su territorio, a usted hay que consultarle para ver si usted da permiso. Porque usted ha sido establecido de parte de Dios. Y voy a decir algo que suena violento, pero usted es Dios en su territorio. Porque el Eterno lo ha establecido. Hay hombres que comenzaron a andar en esta dimensión, pero no quiero, no vamos a entrar en esa. Tenemos que decir que estamos contentos porque hay mucha gente que por lo que expresa y las experiencias que está viviendo, de vivir en libertad, les exhorto. No.